No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo algo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Te diste tú, ese marichito Me marchó, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Te diste tú, ese marichito Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Muchas gracias, Álvaro ¿Cómo están todos? ¡Que suena un grito! La verdad, estoy muy encantada de estar aquí con ustedes por la primera vez aquí en el sábado Tengo de dar las gracias a todos por apoyar el grupo Cienos Dinos Y ahora les voy a presentar una nueva canción que va a salir en el nuevo disco de nosotros y estreno mundial Algo intitulado Amor prohibido Algo así ¡Toderado, vamos! Tengo una gracias porque quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero El dinero no embolita en ti y en mí ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque se corre todo esto que te doy vale más que el dinero porque sí es amor Y cuando al fin estemos juntos Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no embolita en ti y en mí ni en el corazón Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo que el dinero no importa en ti y en ti y en el corazón Oh, oh, baby, amor prohibido Murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Muchas gracias, Eduardo Muchas gracias